Ciro Rodríguez espera ser reelegido como representante a la Cámara por el Partido Conservador. Es sujeto de investigaciones por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en el caso de Odebrecht, específicamente por la adjudicación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol en la vía Ocaña-Gamarra. También es investigado por apoyar el contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht y por desarrollar lobby ante la Superintendencia Financiera.